Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en el programa. Contamos con un invitado muy especial, Roberto Legaz, que tuve la suerte de ser su alumno en el máster de la EOI de Energías Renovables y bueno, tiene un currículum que daría para su propio podcast ya en sí mismo, exdirector de Desarrollo Iberdrola, exdirector general también en Gamesa y bueno, una trayectoria tremenda. ¿Qué tal estamos, Roberto? Pues genial, ahora que sabes que estoy jubilado y me dedico a temas banales como jugar al golf y cosas, pero sigo trabajando todavía. Hay un tema que me apasiona ahora, que estamos en una empresa de victoria, de electrónica de potencia, que es el almacenamiento y hay que entrar en los electrolizadores para el hidrógeno, con lo cual esos dos temas ahora también van a estar moviendo mucho negocio y temas de innovación muy interesantes. ¿Es la Sigor? Que creo que lo vi en tu LinkedIn. Sí, sí, Sigor. Ah, y ahí... Estoy consejero de Sigor y estoy también apoyando porque me parece una... En este momento la electrónica de potencia siempre lo ha sido, pero sigue siendo un tema muy importante porque tiene aplicaciones y todas las energías, evidentemente. Sí, para una de las mayores problemáticas que pueden tener las renovables. Pero ¿cómo te dio...? O sea, bueno, ahora dices que estás jubilado, que lo haces un poco por amor al arte, pero ¿cómo te dio...? Siempre lo has tenido ahí, lo de la electrónica de potencia y también la pregunta varía hacia la energía marina. La energía marina fue una derivada de haber trabajado en el último periodo de Iberdrola. Tuve la suerte de que fui nombrado director de proyectos especiales. Entonces, todo lo que no era energía convencional, que ya habíamos trabajado la energía eólica, etcétera. Es decir, fotovoltaica era energía especial cuando se lleve la parte fotovoltaica inicial, porque efectivamente no se había desarrollado. Había llegado al año 2008 y fue donde se empezó a desarrollar. Y luego hicimos varios proyectos de biomasa, de termosolar, como el puertollano. O sea, me tocó un poco el desarrollo de esas energías. Y tuvimos un proyecto muy curioso, que fue el proyecto de Santoña, que era un proyecto de I más D para instalar una boya prototipo de energía marina, una tecnología americana. Y por conocer un poco también, lo estamos hablando desde muchos años, ha evolucionado bastante. Y ahí fue donde empecé a ver un poco lo que era la energía marina. Pero bueno, he estado trabajando muchos más años, lógicamente, en energía eólica, energía nuclear, que estuve en dos centros nucleares y energía térmica. O sea, que he pasado, no sé si la suerte de haber pasado, por todas las energías, ¿no? Y teniendo esa experiencia tan global, ¿qué opinión te puede dar? O sea, ¿qué es lo que te llama la energía marina? ¿El gran potencial que puede haber ahí? Primero, la curiosidad. Yo quiero decir, hay que siempre ir anticipándose un poco a las energías existentes. Cuando yo empecé, me acuerdo perfectamente, haciendo los primeros aerogeneradores en Gamesa, nos llamaban locos. Hasta la propia Iberdrola, estando en Gamesa, nos decían que qué hacíamos. Con esos molinillos. Hoy hay 29.000 megavatios. Casi nada. Hay que ver un poco la expectativa. Cuando estuve desarrollando fotovoltaica en Iberdrola, en las primeras plantas, me hicieron abandonar proyectos porque la energía fotovoltaica tampoco tendría futuro. Era muy cara, etc. Fíjate ahora, Iberdrola, haciendo plantas e instalaciones de 500 megavatios. Y flotantes en el agua. Exacto. Es decir, siempre hay que mirar un poco las iniciativas, las novedades. Es decir, la energía marina tiene potencialidad. Es evidente que si quitar o temprano también. Lo que pasa es que tiene la característica que no le han ayudado como ha sido al resto de las energías. Yo tengo muy claro cómo se desarrollan las energías porque las he vivido. Dinamarca tuvo éxito en la eólica en la Huil porque pusieron un fishing tariff en aquel momento. Si no, no hubieran tenido reducción de coste. ¿De acuerdo? La energía, claro, todo el mundo habla de la fotovoltaica, pero la fotovoltaica en el año 2008 se pagaba 450 euros megavatios de hora. Una barbaridad. Tenía un fishing tariff, claro. Luego se desarrolla. Es decir, si la prima de las eólicas, por eso Alemania y España tuvieron éxito, porque fueron apoyadas por fishing tariff, es decir. Claro, cada vez que hemos ido yo, como EAPA, a ir a hablar con los secretarios de Energía, con Nadal, etc., sacaban siempre a colación el tema del déficit tariffario. Pero es muy fácil controlar un déficit tariffario regulando la cantidad. Es decir, en este momento sería muy sencillo poner una prima a la energía marina, por ejemplo, un fishing tariff razonable, para el CAPES que en este momento tiene, limitando el número de megavatios instalados. Y a partir de ese instante, pues controlarlo, de forma que si hay una reducción de precios, como sucedió con la solar, pues vaya reduciéndose también esa prima hasta llegar a PUL. Pero nadie llega a PUL, nadie llega a PUL si antes no ha sido previamente apoyado o ayudado. Estoy convencido, porque es que es la historia de la energía, ¿no? Es decir, es que es así. Pero, oye, a veces no lo quieren ver. Y además, creo que en estos momentos se están desarrollando, porque hay numerosos grants europeos, pero a mí no me gustan las subvenciones. ¿Por qué? No me gustan las subvenciones, porque puedes subvencionar un proyecto que sea nefasto. Cuando tú das una prima a una producción, se moja el que cree que va a sacar esa producción. Por lo tanto, a mí me parece que es el éxito. Pero, bueno, yo no estoy en el gobierno y desde luego no. Es una opinión absolutamente personal, ¿no? Pero, bueno, es por la experiencia adquirida, ¿no? Para eso estamos aquí, para dar casi todo opiniones. Pero, o sea, claro, el problema suele ser que no haya techo. En el momento que se te va el techo es cuando empieza a haber una especulación y de todo. Uy, a ver. Bueno, pues, que la pregunta... O sea, el problema que tú ves más en esto es que, como se ha hecho, entre comillas, malo, se podía haber mejorado, era en poner un techo. Porque en el momento que no pones un techo, puedes crear un movimiento especulativo, como pudo pasar mucho, no solo aquí en España, sino con cualquier... Muchas veces con estas tarifas reguladas, ¿no? Bueno, efectivamente, pasó claramente en el 2008 con la solar. Es decir, lo que no podía ser es cantidades ingentes de megavatios solares fotovoltaicos a 450 euros megavatios hora. Había gente produciendo por la noche. Claro. Hombre, luego se ha corregido, pero se ha corregido un poco tarde. La solar se ha llevado también un efecto negativo, precisamente, porque se ha hablado mucho del encarecimiento, del coste que tuve, ¿no? Por eso yo creo que el éxito es eso, es decir, primarlas con una limitación de potencia. En la geólica se pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque cualquier prototipo, cualquier... Es carísimo el CAPES inicialmente hacer una instalación. Las instalaciones que hicimos, yo me acuerdo como director de fotovoltaica de Gamesa, las instalaciones que hicimos que fueron ayuntamientos de Madrid, por un acuerdo con el director general de industria de Madrid, salían a 6 euros vatios. Y se hicieron 6 euros vatios. Era carísimo. Pero, ¿qué provocó eso? Provocó que, efectivamente, cantidad de empresas se dedicaran a fabricar paneles. Y este precio no era el panel. El precio del panel bajó drásticamente. La eólica pasa exactamente igual. Hoy en día casi está a pool la eólica. Es decir, puede competir. ¿Por qué? Porque se han construido... No es lo mismo construir 5, 6, 7 equipos que construir cientos de equipos. Economía de escala. Los generadores reducen los precios. Claro. Y eso es clave. Entonces, pachala en todas las energías. Es decir, que hay que ayudarlas. Hay que apoyarlas. Sobre todo, las energías innovadoras. Las nuevas energías. Las energías maduras no tienen sentido. Las primas, ¿no? Entras en competición. Hoy la verdad es que el precio, el pool de la fotovoltaica, pues se está arrasando porque no tiene competidor, ¿no? Hombre, la eólica sí, por el número de horas, etcétera. Pero es fundamental el poder apoyar nuevas energías porque desarrolla nueva tecnología. O sea, es impresionante ver cómo, por ejemplo, en España la energía nuclear, que ahora está también bastante denostada, ¿no? La cantidad de tecnología que trajo a España, el conocimiento, la garantía de calidad. No se conocía lo que era la cualitatura. Y trajo una cantidad de profesionales enormes. Todo eso genera tejido industrial, genera innovación, genera empleo de alta cualificación. Yo creo que es fundamental. Pues pasa exactamente con las nuevas tecnologías, con la geotérmica, con la marina. Debería de tratarse igual. Yo creo que evitar las subvenciones, porque si ahora analizamos la suma de dinero que Europa ha gastado en subvenciones, en proyectos que luego no se han llevado a cabo, vería que no tiene sentido, que tenía que haber primado de otra forma. Es decir, oye, el promotor que quiera hacer una planta de una tecnología innovadora, que se arriesgue, pero ofrécele un precio de kilovatio que pueda hacer un business plan adecuado a una tierra razonable. Luego, si no lo cumple, será un problema suyo. Pero no se ha tirado el dinero como haciendo... Todas las comunidades autónomas están primando en este momento proyectos que sabes que son realmente absurdos. Y eso es, bueno, lógicamente es una opinión. Puedo haber otras que... Yo he hablado de esto muchas veces y siempre dicen, no, no, ¿y quién paga el Fit in Tariff? ¿Y quién lo paga? Claro, lo pagamos todos, es evidente, porque va a tarifa. Pero controlado, si haces un análisis del ciclo de lo que ha generado, ves que es positivo. Ha retornado más de lo que ha... Exacto, el retorno... En empleos, en impuestos, en IVA... En tecnología, innovación, en... Es ver, es curiosamente, a pesar de todo, hay que ver en este momento la cantidad de empresas que están trabajando, por ejemplo, en geotérmica. Los israelitas que son unos expertos en geotérmica, ya hace muchos años, tienen instaladas plantas de geotérmica industriales. Ya no estoy hablando solo para bodegas, sino no, temas industriales. Y son los líderes en este caso, junto con los italianos. En cambio, en España, la geotérmica, pues bueno, no se ha tampoco desarrollado... Y la energía marina sí podría desarrollarse, porque sí que tenemos recursos. Y yo soy de la opinión que donde hay recursos es donde está éxito de este tipo de energía. Tenemos viento, pues tenemos éxito en eólica. Tenemos horas de sol, de radiación, tenemos éxito en la fotovoltaica. Tenemos oleaje corriente, no, pero tenemos oleaje... Podríamos ser líderes en esta tecnología. No andamos mal, pero podríamos ir mejor. Y, por ejemplo, en Marina, ¿crees que lo que ha echado un poco, o la ha dejado algo más rezagada comparado con las otras tecnologías, es esa inversión tan enorme en CAPEX que puede tener... O sea, porque igual en su momento la fotovoltaica también era una inversión, como dices, a 6 euros. ¿Es un poco lo que crees que puede estar, eso, dejándola un poco más rezagada, o...? No solo eso, ¿eh? Quiero decir que en este momento todavía es una tecnología que no está madura. Desde el punto de vista, si ya está madura el de las corrientes, es decir, ya está muy avanzada el tema de corrientes, es decir, lo que es hacer aguageneradores, en vez de aerogeneradores, aguageneradores, ya está madura. Esta tecnología está cogiendo fuerza, pero, por ejemplo, la energía de las olas todavía no se ha descubierto el sistema, el prototipo, la máquina de tres palas, si esperamos, ¿no? Ya. Falta todavía. Pero, bueno, se desarrollaría mucho más deprisa y posiblemente se alcanzaría. No voy a decir que pudiera competir con la energía fotovoltaica o con la energía, el coste de la energía convencional del gas o del carbón. Está claro que no. Pero, bueno, siempre estamos pensando que todas estas energías están ligadas al precio del petróleo o las que hacen el petróleo. Quizá hay sitios... El mayor ejemplo lo pongo cuando hace años el Apolo llevaba placas fotovoltaicas. No eran de silicio, precisamente, ¿no? El coste del kilómetro de esas placas, imagínate, ¿no? Era tremendo. 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 Pero se necesitaba energía, ¿no? En la luna. Entonces, claro, se compensa. Depende de las necesidades, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades de utilizar nuevas tecnologías y hay que apoyarlas, porque creo que si miramos la vista atrás, siempre ha sido igual, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que no se están desarrollando, ¿no? Es que ¿cuánto tiempo tardó desde que quede el efecto fotovoltaico a hacer que la fotovoltaica tuviera el precio del pool? ¿Cuántos años han pasado? Desde los primeros aerogeneradores hasta que ya es una energía madura y que se están instalando miles de megavatios en todos los países, ¿cuántos años desde que se hizo el primer aerogenerador, cuántos años han pasado? Es decir, que siempre hay que tener una expectativa de que estas energías no se arreglan en poco tiempo, ¿no? No, no, es generaciones. Es que, claro, exacto, generaciones. Y luego yo creo, además, que tiene que haber una compensación. No, no, o sea, el que habla de que toda la energía española podría ser fotovoltaica es un absurdo. El que habla de que toda la energía podría ser nuclear lo es, pero el mix ya no es tan absurdo. Yo creo que tendríamos que tener, con mucho respeto hacia la nuclear, la tiene, que yo creo que en este momento Francia no está pasando los apuros, está pasando Alemania. ¿Por qué? Porque tiene una energía nuclear muy fuerte, ¿no? Y más con la innovación ahora de los ECM, los pequeños, los small sistemas de generación nucleares, hasta que llegue la fusión. Pero los que hay de 300 megavatios, plantas de 250 megavatios, que son factibles de hacer. Hoy sería impensable hacer una planta nuclear como la de Trillo, como la de Skob, porque lleva 20 años a ser una planta nuclear, ¿no? Pero hacer pequeños generadores nucleares, para mí, es un complemento perfecto a la posibilidad de implantar energía renovable, ¿no? Rolls-Royce estaba invirtiendo en esto, me parece, ¿no? Sí, 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 y llegará. Lo que pasa es que hay, bueno, pues como siempre suelo decir, ¿no? Que las tres condicionantes para hacer un proyecto viable, pues uno de ellos es el medioambiente o el tema social, que está mal visto, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero yo creo que Alemania se equivocó haciendo la paralización de las centros nucleares. Lo está pagando ahora, ¿no? Sí. Y yo creo que nos equivocaremos si solo dependemos del gas o dependemos solo de una energía. Yo creo que España no está mal, porque tiene un miso energético bastante bueno. Pues lo tenía, porque acabo de ver la noticia de que ahora estamos importando gas de Rusia. Es el colmo, yo no lo voy a entender. Es que ahí hay otro gasoducto que también está un poco... Sí, pero que ahora Arcelia nos cambie, es decir, nos quite el suministro de energía, se lo dé a Italia, de gas, suministro de gas, se lo dé a Italia y tengamos que importar de Rusia, pues tiene, vamos, en fin, ahí... Es de traca. Es de traca, exacto. Como todas las regasificadoras que hasta ahora no tenían mucho sentido y de vez en cuando... Es que es lo que tú dices, en estos temas que son tan complejos y a una escala tan grande, tienes que intentar diversificar el riesgo como mejor puedas y cuanto más tengas en el mix, es que... Sin duda, menos riesgo tienes. No, no, sin duda, porque está claro. Yo creo que hay que hacer un mix. Y España no anda mal, el mix en el jefe. Tenemos hidráulica, tenemos solar, tenemos hidráulica, tenemos gas, hemos parado las centrales de carbón. El otro día veía cómo estaban tirándolas de compostilla y la de guardo. Yo estuve en la planta de guardo cuatro años, en la construcción de la planta y la puesta en marcha. Y no he dejado de darme pena, pero reconozco que una central que quema carbón de altruacita, pues no tiene mucho futuro hoy, desde el punto de vista de contaminación. Pero ha cumplido, ha hecho su labor, ¿no? Es decir, que tienes que pensar siempre en una variedad de... No es un mix energético, que es fundamental. Pero también apostar por las nuevas energías. Porque creo que es lo que llamamos innovación, que se nos llena la boca a veces de innovación, pero cuando ves algo y dices, no, pero como no es rentable, no, pues ya no, ya es un costo, ya no es una inversión. Y hay que apostar, porque se crea muchísimo avance tecnológico y eso al final es requiesta para el país. ¿Y por qué esto tiene que venir de esta ayuda, esta innovación? Porque no sucede tanto en la propia empresa privada el apostar de verdad a... O sea, evidentemente que lo hacen, pero es la escala del sector energético tan grande que necesitas básicamente eso, una intervención estatal, porque a no ser que te llegue un, no sé, un Nikola Tesla o un Thomas Edison, nunca consigues un empuje tan grande para... O sea, como decías, la fotovoltaica tuvo que ser no solo España, sino muchos países, apostando por ello y apostando fuerte para conseguir una bajada importante ahí en CAPEX. Sin embargo, una sola empresa sola igual no... Tiene una explicación, ¿eh? Y yo lo viví cuando estuve, después de estar el director de desarrollo en Iberdrola Renovables, cogí los proyectos especiales, porque cada vez que había un proyecto de innovación, un proyecto nuevo, el trabajo que existía cuando tenías que desarrollar 10.000 megavatios eólicos, cuando tú ibas a explicar una planta de 9 megavatios fotovoltaico o 9 megavatios marinos, te puedes imaginar lo que pensaba el CEO, ¿no? Sí. ¿Me estás contando, no? Exacto. Entonces, bueno, sí que es verdad que en las grandes empresas, Iberdrola, por ejemplo, creó Perseo, que yo estuve con el consejero cuatro años, y a través de Perseo, ahí sí que se fomenta, se presenta un presupuesto de, en aquel momento eran 7 millones de euros anuales, para invertir en tecnologías novedosas, es decir, en proyectos que alguien presentara, ¿no? Y lo mismo tiene Repsol, creo que también tiene, porque yo trabajo con ellos también en colaboración, tiene también una venture capital ajena aparte. Pero hay que entender que las grandes empresas están a su negocio, están a su bien. y despistarse en proyectos de innovación que no crean, que tienen además una cantidad de problemas tremendos, que crean problemas, porque para eso son de innovación, pues no tienen esa vocación. Además, siempre he dicho que las grandes empresas nunca han sido pioneras, y la investigación no viene de las universidades. Viene de gente pequeña, de gente de grupos. La prueba la tienes en las app que luego compra Google o que compra, es decir, las inventan, o las, exacto, las desarrolla en un grupo de equipos, un grupo de chavales en un garaje, y después se las compran cuando ya tienen éxito, ¿no? Luego vienen los colonos y colonizan a los pioneros. Pero eso es así, la vida es así, y es la realidad. Entonces, por eso creo que no es factible que las nuevas tecnologías sean, en fin. Ahora, por ejemplo, cuando yo digo que Alston ha empezado a comprar empresas de fabricación de molinos de marea, de molinos de agua, de corriente, digo, ahora empieza a ser Siemens, Alston, ahora empieza a ser... Ahora empieza la apuesta de verdad. Exacto, exacto, exacto. Entonces hay que pasar a los periodos. De hecho, que hablábamos antes un poco de eso, de electrónica potencia o tal, había visto un proyecto que me pareció bastante flipante la idea de utilizar el mar como una batería, cogiendo como unos cilindros con gas y básicamente hundiéndolo y generando ahí una energía potencial para... creo que lo llamaban BEST, por las siglas. Era buoyancy, energy, storage... He leído algo sobre el tema, efectivamente. No sé muy bien, no he entrado todavía, pero ese tipo de ideas que luego nunca salen, a veces que nunca salen, pero son las que hay que mover, promover, ¿no? Es decir, que cuando ves que en este momento hay, a lo mejor, 250 empresas europeas dedicadas al tema de marina, pues empiezas a pensar que vamos a recoger algo, ¿no? Es decir, que alguna de esas... Alguno, alguno por estadística tiene que... Exacto, pero no saldrá porque es evidente, no es falta hacer muchos cálculos, que el CAPE de un proyecto marino, que tienes que trabajar en un medio ambiente tan hostil, tan duro, donde todo el deployment, los mooring, etcétera, carísimo, exacto. Entonces, no puedes competir con una energía. Si tú comparas en este momento la fotovoltaica, es como los smartphones comparados con los teléfonos de generación. Yo hice la mili hace años y llevábamos unos teléfonos con unos generadores, con unos magnetos que teníamos que dar corriente, ¿no? Es decir, la evolución que ha tenido la energía fotovoltaica y ver que un sistema estático, que es muy importante, generar energía, es una de las grandes novedades y los grandes éxitos que tiene la energía fotovoltaica. Porque, evidentemente, el mantenimiento, comparas el mantenimiento que tiene con cualquier sistema de generación eléctrica y es también mucho más barato. Desgraciadamente, lo que no podemos hacer es tener 3.000, 4.000 horas al año de fotovoltaica, ni producir de noche, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber otros complementos. Y esa es ahí donde me dedico. Tiene que haber energía base, porque si tú haces una visita a Red Eléctrica Española y ves a los operadores de Red, que tienen ese magnífico panel de gestión. Magnífico panel, ¿eh? Sí, es donde estuvimos. Pues, único en el mundo. La gestión, como hacen esa gestión, es única en el mundo. Pues, si ves, cuando ellos tienen que estar por la noche y hay problemas, lo que les gusta ver es que haya mucha central nuclear en funcionamiento. Energía base. Duermen mejor. Claro, evidentemente. Pero, bueno, duermen mejor ellos y duermen mejor el sistema. Al final, estamos hablando de una calidad de suministro que es básica, que es fundamental. Sí, que volvemos casi a lo mismo. Porque es lo que hablabas antes de diversificar. Si coges esta, ¿cómo puede ser la nuclear? Pero Alemania, que tiene un 80% nuclear, le puede pegar también como Alemania. O sea, si de repente el uranio, por lo que sea, Kazajistán tiene alguna movida o tal, se les puede disparar también el precio. Si no diversificas todo... No, el uranio es un recurso... Otra cosa es enriquecerlo. Pero el uranio es un elemento que está... Es como el silicio. Si me hablas del silicio, la mitad de silicio existe. Y uranio también. No hay ningún problema de uranio. Incluso España tiene cantidad de uranio. Lo que pasa es que tiene que tener... El enriquecimiento, ese es el problema. Es decir, que oye, el problema está en el enriquecimiento del uranio. Al hacerlo reactivo, en el 268 o 265. Ese es el tema. Y ahí es donde... Es como ahora. Es decir, oye, la idea brillante de hacer una planta de batería. Estamos en este momento en una necesidad de almacenamiento tremendo. Y ese... O el tema de electroizadores. Es para el hidrógeno. Que ese es otro vector que viene ahora pegando fuerte. Por lo menos viene con mucha fama. Ya veremos dónde queda. Porque tampoco estoy convencido que haya que hacer un coste para transformar. No lo veo claro. El hidrógeno yo tampoco lo veo muy claro. Estoy más escéptico. Porque digo, bueno, vamos a ver. ¿Por qué tenemos que gastarnos energía? Una cantidad de energía inigente en electricizar. Para luego producir hidrógeno. Y después ese hidrógeno quemarlo, ¿no? Entonces, veremos. Veremos en qué queda, ¿eh? Yo no... Sí. Esa misma pregunta se la hice a uno que vino a nuestra empresa a vender hidrógeno, entre comillas. Y fue la misma... Le hice la misma pregunta de... ¿Qué sentido tiene que yo genere hidrógeno para luego quemarlo en un coche cuando puedo directamente esa electricidad y ya cargar el coche? No... Pero, bueno, habrá que esperar. No... De momento no... No deja de ser la ventaja que puede ser almacenado, ¿eh? Es decir, es una forma de almacenar. Pero, bueno, también... Eso, eso. Bien. O sea, bueno, vamos a ver. Está todo el mundo muy expectante con el tema de hidrógeno verde. Y, bueno, me parece que es otro vector que se está hablando mucho de él y que puede ser, bueno, también magnífico. Pero, bueno, esperemos también. Y cómo, así por... Porque quedan, como te decía, no llega a cinco minutos, ¿cómo vería... ¿Cómo ves el futuro de la energía marina? Sé que esto es muy, muy difícil, pero en 10, 15, 20, 30 años podríamos tener un... Sí, sí, convencido. Sí, convencido. ¿Por qué? Pues porque, claro... Problemas estéticos. Y tener otro recurso ingente que tenemos, y cerca de la costa, además, que tiene muy poco impacto ambiental. Poquísimo. Es decir, el tema del oleaje no tiene impacto ambiental. O sea, que también... No sé si te acuerdas cuando comentaba el tema de la energía de las mareas, la marea motriz, con el tema de embalsar. Embalsar agua ya es diferente porque puede presentar problemas de... Pero, bueno, ya he visto que han embalsado agua en los diques de Holanda. Y luego lo hacen pasar a través de turbinas. A mí me parece que ahí hay un recurso tremendo. Pero, claro, que va a haber. En cuanto... Todas las energías y toda la innovación van muy vinculadas al coste del barril. Y el coste del barril baja, nadie quiere saber nada. Pasa como en los ciclos en Brasil. Cada cinco años tienen un problema de estiaje. Ese año se ponen todos como locos a buscar cosas, soluciones. Cuando ha pasado ese año se olvida. Porque dicen, bueno, ya tenemos agua. ¿Para qué vamos a volver nosotros? Pues esto pasa igual, pero hay que apostar. Yo creo que sacar la cantidad de cebavatios que tenemos almacenados, la energía cinética, energía de las olas, es fundamental que se extraiga. Y a veces no va a ser tanto el coste, sino la necesidad. Es decir, hay islas que llevar energía allí o quemar gasoil es muy complicado. ¿Por qué no sacar esa energía para esas islas? Es decir, precisamente un recurso que tienen cerca. Yo creo que hay que apostar por ella. Hay que apostar. Yo recuerdo la época de desarrollo en Iberdrola, cuando presenté un proyecto viking para desarrollo que nos lo habían ofrecido. Estoy hablando de hace muchos años. Me llamaron loco. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo íbamos a hacer offshore? ¿Cómo íbamos a hacer offshore? Es decir, oye, cuando es tres veces el CAPES de la offshore, y el otro día me llamó un amigo y me dice que ya han arrancado vikingers, que tienen no sé cuántos megagratos instalados. Todo es una cuestión de tiempo. Pero si no estás, el valor del dinero está también en la oportunidad de negocio. Y a veces, si vas demasiado pronto, pues no llegas, pero hay que estar. Después estuvimos en la eólica. España está en la eólica porque estuvo en la eólica, en el momento punta. Y ahí está. Yo cuando veo la cantidad de vehículos que pasan con torres y con palas moviéndonos, pues recuerdo los inicios, ¿no? O sea, qué cambio. Que cabía casi en un camioncito pequeño cabía ya toda la pala. Claro. Ahora necesitas. Cuando hacíamos, claro, y me acuerdo cuando hacíamos los brainstorming en Gamesa, y decíamos, bueno, ¿cuál va a ser el generador futuro que más potencia pueda tener? Y llegábamos a la conclusión, inocentes, ¿no? De que podía, bueno, como megabatio y medio ya, porque a partir de ahí los pesos y tal, no sé qué, bam, bam, tal, los costes, ¿eh? Siempre se le daba mucha vuelta. Ahora los hay de 12. A los generadores de 12 megabatio. Sí, sí. Exacto. Es casi como la Torre Eiffel. Hay que tener fe en la tecnología. Y además el tiempo, creo que en eso, en las charlas que suelo dar, en los másteres, hago mucha referencia a ello. El tiempo mejora muchísimo la tecnología y la calidad de los materiales. Y la calidad de los materiales va directamente, directamente. Relacionada. Se descubre nuevos materiales y ahí es donde empieza a haber lo que antes no era posible en esos años. Luego el tiempo hay que, ¿eh? Sí. El tiempo tiene cosas buenas. Otra vez que envejecemos. Pero bueno, con esa reflexión creo que lo podemos dejar y que es un mensaje positivo y siempre viene bien acabarlo así. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo y por todo lo que has hecho. En mayor o menor medida nos estamos beneficiando hoy por ello. Pues nada, gracias Jorge a ti por esta oportunidad de charlar, que siempre es interesante compartir con gente joven las nuevas experiencias. A mí me encanta hablar con la gente joven. Pues cuando quieras estás más que invitado aquí. Muy bien, Jorge. Muchas gracias, Roberto. Chao.